Una de las cosas más difíciles de la montaña es ir en busca de agua. Nunca sabes lo que puede ocurrir. Se pueden coger a los dedos o caer en una grita sin fondo. ¿Has terminado la guarda de nero? No, bueno. La guarda de nero La guarda de nero La guarda de nero ¡Gracias! 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 En la cima de la montaña, me da poder gracias a Dios por haber llegado y contemplamos a nuestros alrededor la alegría de estar con vida. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!